A partir de este minuto, Metal Chef está autorizado para emitir comentarios para mayores de 18 años. Me veo filete, sí. No me agüeone comiendo ni tomando el 18. Ojo, ojo, ojo. Ya, no, no. Oye, chiquillos, hoy día vamos a hacer un risotto, weón. Y sabes que no es para nada fácil hacerlo. Yo una vez lo intenté y no, o sea, me quedó igual duro. Igual es complicado, loco. El risotto se hace con un arroz que se llama arroz arbóreo. Y es un arroz que al prepararse toma una consistencia más cremosa que el arroz normal que compramos y que comemos todas las semanas. Este arroz también se puede utilizar para hacer arroz con leche. Así que vamos a ver los pasos. Este es el arroz arbóreo. Como ustedes pueden ver, es un grano más grande. ¿Cachai? Son unas semillas mucho más redonditas. Son más tiernas las weón. Son como lindas así. ¡Quítate tú! Bueno, acá hay 400 gramos de arroz arbóreo. Tenemos también 500 gramos de champiñones. Tenemos quesito para rallar. Una cebolla. Importante la cebolla. Tenemos acá una cucharada de mantequilla con sal. Importante que tenga sal la weón. Una cucharada de tomillo. Importante el tomillo. Oliva, por supuesto. Aceite de oliva. Mira que lindo como brilla. Aquí tenemos como 250 ml de vino blanco. Importante también el vino blanco. Sal y pimienta recién molida. Y acá estoy calentando caldo de pollo. Si usted no quiere comer pollo, póngale caldo de verdura. ¿Ya? Ya hay opciones. Hay variedad de opciones. Así que no empiecen. Y si no tengo caldo de ave, ponle caldo de pollo. O sea, de verdura. Si usted es vegetariano y no quiere sal pollo, póngale caldo de verdura. ¿Ya? O si no, hágase un caldito con aliño completo. ¿Ya? Por favor. Ya, chiquillo. El risotto, como les comentaba, es una receta italiana. Muy rica. Que se trata de... De cocer el arroz. Constantemente revolviendo en mucho caldo. ¿Ya? Es una receta que no admite errores. El arroz tiene que quedar muy, muy tierno. O sea, muy blandito. Porque si no te queda un arroz medio duro, ¿cachai? Como que entre blando y duro. Como que el lente no agarró bien. Entonces hay que tener mucha precisión al hacerlo. Así que como es habitual, acá en Menor Chef. Va a ser la primera vez que yo hago esta preparación. ¿Ya? Así que... Vamos a esperar que nos salga bien. Chiquillo. Los primeros pasos para hacer el risotto son. La cebolla la vamos a picar finita, finita y finita. Tan fina como cuando hicimos el pedre. ¿Se acuerdan que picamos una cebolla fina, fina, fina? Vamos a repetir esa fórmula porque... Tampoco tiene que quedar tan invasiva. Si aquí la grasa del risotto es el arroz. Hacemos cortes pluma, pero finito, finito, finito. Ahí. Algún día conoceré todo el sur de Chile, güero. Algún día voy a conocer todo Chile gracias a ustedes. Ya la mejoradita. Ay, salen, 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 salen. ¿Viste Rusia? ¿Aquí te cruzáis? Puta la huella, mamá. Tranquilo, no fue una cafetera. Qué bonita, mamá. No fue una cafetera, no fue una cafetera. Fue un frasquito con tomillo, pero era poquito. Ya, chiquillos. Vamos a poner a calentar la olla. Vamos a poner aceite de oliva, ya. Se cayó un frasquito con un poco de tomillo, pero nada grave. Acuérdense, chiquillos. Hay que picar la cebolla bien finita, bien chiquitita. Tío, metal de bíblico no tengo nada, pero ese nombre Isaac, que a mí me encanta, es bíblico. Ezequiel, Samuel, Miguel. Bueno, todos los nombres que terminan en el, quieren decir que son de Dios. Por supuesto, aguante el Superman Pugua. El Rafa Pugua, el Rafael. El Rafa sería la garrafa de Dios. Apaga la luz, luego, apaga la luz ahí. Entonces, chiquillos, vamos a revolver la cebolla. Hasta que esté bien transparente, esté bien blandita. Vamos a añadir el otro ingrediente, que es el tomillo. Mientras eso sucede, voy a picar los champiñones. Vamos a aplicar, como siempre, un poquito de sal para que sube. Ya, cabro, siguiente ingrediente, a echar el tomillo. Muy bien, ya. Chiquillos, siguiente paso, revolver un poquito acá para que se mezcle el tomillo. Por qué, bueno, yo leí normal, bueno, no sé, que apretaron ustedes, a lo mejor se les aceleró el video. Pues bien, lo vimos. Se pasó por pinche gas y ahí quedó el coño. Ya, siguiente paso, cocinar los champiñones hasta que estén blanditos. El champiñón tiene hasta agua, tiene que botar su agua. Estos champiñones ya están en contra... ¡Uy, están ricos, guay! Chiquillos, siguiente paso. El arrocito arborio que tenemos acá, va ahora a la olla con los champiñones. Y la cebolla botó harta agüita, así que vamos, adentro y revolvemos. Revolvemos muy bien. ¡Ya! Hay que agregar el vinito blanco ahora. Toda la huella nomás, listo. Oh, sí, calentito con esta bata de Darth Vader, guapo. Yo llego a la casa, me pongo mi bata Darth Vader y mi pijama. Que ya me puse la pijama. Y así, carreteo feliz de la vida, guapo. Me importa, no será yo. Hola, preciosa. En tus sueños. Eso lo veremos. Hola, preciosa. Ya, y ahora, según la receta. No, hueona, no, no, no. Como era pesada. Me estaba tirando los cables, hueón. Casi me bota el notebook, hueón. Ya, ahora que absorbió por completo el vino, chiquillos, chiquillas, y todos, y todas. Vamos a ir agregando el caldo. El caldo, de a poco. Acá tengo más de un litro de caldo de pollo. Recuerden, pueden hacerlo con caldo de verdura, pueden hacerlo con caldo de carne también. No se restrijan por eso. Chiquillos, esto es importante. Hay que ir agregando caldo. Caldo. Y esperar que se vaya, eh... ¿Cachai? Hasta que el arroz ya esté blando. Ya, buen, déjate en la cocción. Y ahí hay que cocinarlo por unos 15, 20 minutos más. Claro, tiene que ser de 18 a 20 minutos la cocción, ¿ya? Can you hear the noise? ¿Cómo está la noise? Vamos bien, vamos bien. Claro, estoy rallando quesitos para ponerle al risotto una vez que esté listo, que ya está listo, de hecho. Ya, chiquillos, estamos casi choclos. Estamos choclos, choclos, choclos. Mira cómo se ve ese quesito. Mira cómo se ve ese quesito, oye. Y vamos a darle el toque final. El toque final. Sí, boleto. Ah, uh, ah. Mira que sea bueno, oye. Coja más buena, no será yo. Ya chiquillos, chiquillas Ya chiquillos, ahí está, mira Mira que más lenta Mira que lenta la receta En ese momento Sintió el verdadero terror Ahora Vamos a probarlo Por supuesto A ver, a ver, a ver Habrá que sacar la galleta soda con mantequilla El maruchano Hoy el maruchano a mí me gusta Oye, que está bueno No puedo hacer ASMR porque no cruje Está tan blandito, está tan bueno Ya chiquillos Bye Honga Kaina para todos ustedes Les mando un gran abrazo Los quiero mucho, mucho, mucho Y espero verlos el lunes A las 8, en un nuevo capítulo de nuestro podcast Y el miércoles en una transmisión De Meta Chat Cocinando en Vivo en Tiempo Real El único canal de YouTube de Chile Que cocina en vivo en tiempo real Y se da el gusto, el placer De leer todos vuestros comentarios Y espero poder hacerlo Aunque tenga 100.000 suscriptores Voy a seguir haciendo el mismo canal Los quiero caleta, 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 caleta Cuídense mucho Mascarilla Lávese las manos Respeten, Váguero, respeten He dicho Caso cerrado Tomen pixel Modérense Quieren Toda la hora Así que Los quiero mucho Aguanten el metal Lávese las manos Bye Honga Kaina Como está Lalois Y como siempre digo Que muera Piñera Chao Chao Bye 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 Chau 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 Chau